Hola, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo están? Buenas tardes a todos ¿Cómo les va? Hola, hola, gracias Yanya, Zul, buenas tardes Alice, Lalush, Patti, Ángeles Ortega, Adalio Adillo, Juliana de la Mora, Rosy, Tere, Garci, Nancy, Poblito, Miriam, saludos Braco, Reza, Aurora, Luna, Scarlett, gracias, buenas tardes ¿Cómo están? Vamos a... Gracias Ashley, gracias por esa flor Jan Fer, gracias Joana Ruiz Pepe, Elizabeth Cruz, gracias Fresita, hola, hola, hola López Mateos, bienvenidos Gracias Araceli, Margarita, Gloria, Mar Arenas Marlu, Akira Erinita Noemí Norma Elena, Hernández Edith Buenas tardes Vamos a decorar los... ¿Ven lo que vimos? ¿Ven que ayer hicimos... Este... Ayer hicimos las tartitas, ¿sí recuerdan? Hicimos las tartitas de... Para decorar las de queso y las de... Y también hicimos las... Miren Hicimos el pay de queso Aquí ya están desmoldados los tres, miren ¿Cómo quedan? Bien padres, vean ¿Ya vieron? La receta de esto ya está ahí en YouTube Por si gustan ir a verlo Vean cómo quedan los pies Bien padres ¿Ya vieron? Vean Pues allá ya lo pay Miren Vean cómo queda bien parejito de las orillas Lo que les decía, la galleta hay que ponerla derechita Y llenarle hasta ahí Para que se vean... Así se vean este... Pues bonito el pay Y queda más pay que como el que venden de los platitos Así, miren ¿Ya vieron? De abajo la pastita Y bueno, también hicimos las tartitas Vean Sí La receta de esto ya está en YouTube Para los que gusten ahorita que terminemos este live Y les guste y quisieran hacerlo Pues ahí lo pueden ir a ver Está en live completo No lo edité ni nada Miren ¿Cómo me encuentran en YouTube? Dice Jacob Así como aquí Clan Cakes O aquí en mi... En mi... En mi feed Aquí en mi perfil de... De TikTok Ahí está el link El link Es el ícono de YouTube Ahí lo aprietas Les manda directo a mi canal Y si no en mi Facebook También les dejé el link Y les avisé que ya estaba esta receta Y también la de la... La de las... Este... Gelatinas de fruta Que me pidieron muchos Muchas gracias El Chiquis América B-Mercury Crisoner López Beltrán De Granpa Gracias Saludos Gracias por empezarme a seguir Gracias Ok Bueno miren Pues yo les voy a... Les voy a dar Una vez que ya tienen sus pies Que aquí como los que hicimos ayer Y nuestras tartitas Pues bueno Como les decía Ustedes las pueden vender así ya Las ponen en un capasillo de... En un capasillo de... Y listo O inclusive las pueden vender así Yo he visto que las venden Gracias Tragamonedas Y Diego Zavala Por esas flores Yo he visto que las envuelven en papel fin Así Las dejan envueltas en papel fin Y los venden Dice Ana Berta Los cubiletes Ayer fueron Fueron la cena Jeje Ya no los comimos Este... Les decía Este... Los envuelven en papel fin Y así los venden Ustedes pueden hacer lo mismo Ahora Yo aquí les voy a dar dos opciones Que son las que yo trabajo Ok Y a ver si les... Si les... Si les parecen Si les gustan Si les es útil ¿No? Miren Ok Vi Mercury La receta está... Bueno la receta y paso a paso Está en YouTube Ok Bueno Primero voy a empezar con las tartitas Vamos a empezar este... Con las tartitas Voy a decorar unas con fruta Voy a hacer dos... Dos este... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Voy a decorar Dos formas diferentes Y a ustedes a ver Cuál es... Cuál les gusta Cuál les funciona Tres A ver Déjenme ver Sí Voy a decorar tres diferentes Para que... Y a la que ustedes Les guste Pueden ser una opción ¿No? Ok Voy a empezar con las... Voy a hacer las de fruta Voy a quitar mi disco Vamos a quitar esto de aquí Para que se... Se ve el espacio Ok Miren Aquí ya tengo fruta previamente lavadita Tengo unas higuitas Tengo... Eh... Durazno Tengo este... Alexandra Loja En YouTube Aparezco igual que aquí Clan Cakes O si no Váyanse de aquí A mi perfil de... A mi perfil de TikTok El icono de YouTube Lo aprietan Y los manda directo a mi canal Para todos los que no... Aún no me siguen Ok, miren Dos, cuatro Ocho Voy a hacer siete y siete Primero voy a decorar unas Les decía Primero voy a decorar unas con pura fruta Ok Les voy a enseñar como yo las decoro Les voy a dar unos tips Etcétera Les voy a poner una cama de crema pastelera Ok Voy a poner una cama de crema pastelera A las tartitas Gracias Lulu Por esas flores Gracias Ok Y miren La crema pastelera la pueden hacer Yo en este caso compré crema pastelera Esta crema pastelera que voy a utilizar Gracias Marc Que bueno que te gustó Gracias Selena Moreno Gracias por empezarme a seguir Miren Esta es de la marca Lechef Pero ustedes pueden comprarle la marca que les guste Hay de Chantilly Hay de Asturias Hay de Lechef Hay de este De Ilza Frigo Crema pastelera y de todas las marcas Ok Gracias Ceci García Gracias por esas flores Entonces Lo que vamos a hacer Miren yo Le voy a cortar Una puntita nada más Muy pequeñita A ver si se nota aquí bien Bien Ahí para que se vean A lo más para acá Ahí Para que se observe bien Y las voy a decorar de esta manera Miren Les vamos a poner un circulito De crema pastelera Bien así Que no Que no Que no sobrepase Es bueno Esta es Esta es la Dice la Bavaria Cream Es la misma Si Bueno no es la misma Pero funciona igual Una cosa es la Bavaria Y otra cosa es la pastelera Pero casi tiene el mismo sabor Consistencia y color Te funciona Si no consigues pastelera Te sirve la Bavaria Miren Vean de aquí No le estoy poniendo todo completo Gracias Lulu Ok Nada más le estoy poniendo Por la parte del medio Ok Yo así lo hago Porque este No me gusta que se desparrame toda Ahorita van a ver al final El porqué Entonces Lo hago del centro Y si se dan cuenta Le pongo suficiente Vean Vean que si le pongo O sea no es hasta la orilla Pero vean Si es una buena porción Hacia arriba Miren Ok Bequita Sandoval No son tartaletas de fruta Hola Miri Hola Ya vieron Ya vieron Ya vieron Entonces Le voy a poner así En todas Una capita Gracias Gracias Ceci García Muchas gracias Por ese corazón Miren Miren Recuerden No hasta la orilla Y si alta Ok Si ahorita la pongo Listo Miren Esta es crema pastelera De la marca Esta es de la Esta es de la marca Asturias Es de la Chef Digo Esta es de la cremería americana Es de Chef Miren Marta Tejada La receta y el paso a paso Lo hicimos ayer en vivo En un live Aquí Este En tiktok Pero Si gustas Ahí en youtube Ya tengo ese live Subido Para que veas el paso a paso Como las hice Y todos los trucos y tips Te invito Marta Tejada A que ahorita lo vayas a ver Pero primero Este Pues ya La vida que estas aquí Pues fíjate como Las ideas que te puedo dar Para que las decores Ok bueno Entonces así Las voy a dejar de este lado Y vamos a empezar A picar nuestra fruta Ya saben A mi me gusta Usar mi platito Para no ensuciar Toda la mesa Esa es como mi tablita De picar Para mantener En el lugar Ok Voy a empezar Con unas fresas Que están previamente lavadas Y hay que checar Que las fresas Tengan un tamaño similar Ok Lulu 29 Igual que aquí Clan Cakes Vete a mi perfil De aquí De tiktok Donde dicen Me gusta Seguidos y seguidores Y ahí Puedes encontrar El icono de youtube Dice Sígueme también En youtube Gracias liliana Gracias por esa flor Y lo aprietas Y te deja directo En mi canal Y bueno La voy a cortar En dos Miren Le corto el rabito Y la corto en dos Ok Les decía Hay que buscar Que tengan El tamaño similar Para que Para que tengan La misma visibilidad Que se van a decir Así bonitas Ok Miren Vamos a cortar Las fresitas Para empezar Listo Miren Yo creo con esas Si ahorita corto otras Ok Y vamos a empezar Ya saben Que a mi A mi me gusta Ponerle el brillo Este Con mi mano Por la sencilla Y simple razón De que cubro bien La fruta Ok Gracias 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 Marta Tejeda Gracias por esas cinco flores Seis flores Gracias Gracias Marta Ok Para que le pongo Tendita agua Que está muy duro Para que mi brillo Este Tenga una textura Suave Y no quede Grumoso Ok Ahí está Miren Esto es Glacé neutro Esto es Glacé neutro Es de la marca Ilza Frigo Es este Que tengo aquí Miren Glacé neutro De la marca Ilza Frigo Ok Bueno Vamos a empezar Vamos a ponerle Las Las fresitas Con nuestra mano Vamos a poner Tantito De nuestro brillo Y la vamos Vamos a humedecer Bien Estas como van a estar Sin tapaderas Y nada Si debemos De asegurarnos Que todas nuestras Fresas Estén bien Cubiertas De nuestro De nuestro Glacé Por los dos lados Para que no se oxiden No se hagan feas No se sequen Ok Miren así Y listo Yo esto Todo esto es una sugerencia Ustedes lo pueden hacer Como ustedes gusten Miren A ver Aquí se ve Aquí se ve mejor Y miren Yo les voy a poner De esta manera Voy a poner Hasta atrás Como la fresa Es de nuestro producto Más grande La voy a poner Como el principal Hasta la parte de atrás Ahorita les muestro Así miren Lo voy a poner Y lo entierro En la crema pastelera Ok Para que Sea la parte de atrás De nuestra tartaleta Ok Listo Listo Miren Miren Ya vieron Ya vieron Vean ¿Listo? Bueno Ahora después Le vamos a poner El otro producto Que si viene Gracias Gonza Gracias Gracias por estar aquí Saludos Le vamos a poner Duraznito Miren Aquí tengo el durazno En mitad Es durazno En albirbar Y esta Lo voy a cortar En rebanadas Miren Aquí Aquí es que se vea Las rebanadas Deben de ir Un poquito gruesas No deben de ir Tan delgaditas Miren Les muestro Vean ¿Ya vieron? Yo les recomiendo Que la corten Con ese De ese De ese grosor Para que no se le seque Tan rápido Y para que luzca En la tartaleta ¿Ok? Listo Yo estas Yo estas Las doy Este En 30 manzanas Cada una En 30 manzanas Cada una Miren Le ponemos Igual brillo De la misma manera Y se lo vamos a poner Encimadito En nuestra De nuestras Fresas Encimita ¿Ok? Ahorita se los muestro Bien Siempre Siempre hay que procurar Que vaya bien Cubierta Con nuestro Con nuestro Glacé neutro Nuestro billo Para que no se reseque Y se haga fea Cuando le de el frío De nuestra De nuestro De nuestra vitrina O en su defecto En este En el Donde le estemos exhibiendo ¿Ok? Miren Ahí va Vean Como contrasta El color rojo Y luego el amarillo Y vean Lo ponemos Encima Vean Encima De la Encima De la fresa Casi que está Acabando Ocupando la mitad ¿Ok? Dice Melinita El glacé Mételo en refrigeración No le pasa nada El glacé Si está preparado Así te dura hasta un mes Mételo nada más al refri Y no le pasa nada En un vasito Así como yo El glacé De por sí solo tiene Hasta siete Ocho meses De De vida Y en refrigeración Más Ok Miren Ahora le voy a poner Unas uvitas Igualmente Aquí ya están previamente Lavadas A ver Son dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Exactitas Y vamos a aplicarle El brillo De la misma manera Miren Le ponemos Nuestro glacé Nos es Presionamos Que vaya toda Raúl No se puede hablar De dinero Porque Te baja El video Tik Tok No puedes hacer Ventas Ni hablar De dinero Por eso Te hicimos Manzanas Ok Danimar Es glacé neutro Es glacé neutro Este es de la marca Inza Frigo Tú puedes comprarle Glacé neutro De la marca Que quieras Y le echas Un chorrito De agua Y listo Miren Lo vamos a poner En la parte de enfrente Pero cargada Hacia un lado Le vamos a poner Dos piezas Siempre Debe de ir Encima De nuestra De nuestra crema Pastelera Ahí debemos de poner La fruta Y la enterramos Para que no se resbale Ok Ahorita les muestro Cómo se ve Estas Estas La verdad Se venden muy bien Y son bien deliciosas Ah Esta Me faltó una Vamos a partir Ahí está Miren Dejen Les muestro Vean Tengo la fresa Esta es la presentación Así de frente Miren así Ok Vean Y ya para cerrar Que tenga el contraste De color Ahí le pueden poner Lo que ustedes gusten Una cereza Yo no me gusta Ponerle una Una zarzamorita Para que Para que cierre La zarzamora Recuerden que esa No lleva brillo Ni nada Porque se hace fea Esas nada más Van así Lavaditas Y listo Ok Hay que buscar Unas que tengan De similar tamaño Para que luzcan Y vean Así queda Terminada Vean La fresa El durazno Las uvas Y la zarzamora Ya vieron Lleva la cama De crema pastelera Pero ven como Aquí todavía No tiene nada Si le hubiéramos Puesto crema pastelera A la hora De que le ponemos La fruta Y la aplastamos Se empieza A desparramar Y se desparrama Todo esto Por acá Bien feo Entonces por eso Nunca extiendan Su crema pastelera Hasta la mera orilla Déjenla en el centro Para que le pongan Le van asentando La fruta Y a la hora De que se aplaste Aún así No llega Hasta la orilla Dice Marta Tejeda Muchas gracias Que bueno Ojalá Le de seguir A la anfitrión Aquí hacemos Contestas Y muchas recetas Más Vas a ver Que te va a gustar Gracias por estar aquí Y estoy aquí En la ciudad de México La alcaldía Xochimilco Miren Rosita no Llevan brillo Igual Ya vieron Gracias a todos Los que me están Empezando a seguir Laura Martínez Karen Yohama Mariposita Grinky Gracias Dino Marquez Coral Etcétera Listo Miren Ahí quedó Así queda Entonces tenemos Nuestra base De nuestra pasta Nuestro queso Crema pastelera Y la fruta Esta es solamente Una opción De cómo la pueden decorar Ahora sí Que ahí ya quedan Ustedes Cómo es Qué presentación Le quieren dar Ok Miren Vean Una vez Que ya las tienen Así La ponemos En un En un En un Capacillo Miren Puede ser Blanco O puede ser Rojo Del color Que ustedes Quieran Puede ser Blanco O puede ser Rojo Del que ustedes Quieran Este Capacillo Es este Del mismo Que ocupo Para los Cupcakes Ok Gracias Liliana Gracias Marta Tejeda Gracias Vean Así queda Y el Capacillo Le va a dar Le va a dar Volumen Gracias Ceci García Gracias Marta Marta Tejeda Gracias Miren Así queda Ahora Yo les voy a dar Un tip No le pongan El capacillo Hasta que no Las acaben De decorar Ya que no Le van a poner Nada encima Entonces una vez Después de que Ya están listas Así como aquí Que ya están listas Pónganle El capacillo Porque si le ponen El capacillo Antes La van a estar Manipulando Y lo van a estar Moviendo Y lo van a ensuciar Con sus manos Y acuérdense Que eso ya va En la presentación Final O sea es donde Vamos a entregar Nuestro producto Al cliente Aquí debe de estar Siempre limpio Sin estarlo Manipulando Nuestro capacillo Ok Entonces Este siempre Pónganselo Hasta el final Miren Vean Es capacillo Normal De los Cupcakes Listo Así Vean También se lo pueden Poner de color rojo También en color rojo Se ven bonitos Ahora sí que Ahí es del que Como a ustedes Les llame más la atención O del que consigan Porque luego También no es tan fácil Así Ok Y eso que les dije De la Eso que les dije De la ¿Cómo se llama? De la crema pastelera Tómenlo mucho en cuenta Porque si tiene mucho que ver Si tiene mucho que ver Que si se exceden De crema pastelera Se va a desparramar Y luego ya va a andar Todo esto bien sucio Con el frío De la cámara Se expande Entonces no El chiste es de que Sea Como una camita Para que repose Nuestra fruta Ok Miren Ahí está Ahora yo lo que hago Ahí están ya listas Para la venta Pero yo lo que hago Como yo lo hago Como a mí me funciona Como yo las presento Ustedes lo pueden hacer Como ustedes gusten Yo De una vez Las pongo en este En este es donde Ya se van a ir a la venta Yo de una vez Las pongo ahí Miren Ya las presento así Y así Gracias Liliana Gracias por estas flores Y así las pongo directamente Ya las pongo en mi vitrina Entonces cuando el cliente La quiere Ya nada más la jalo Y Ya vio Así Ya vieron Pero ustedes Le pueden poner Este En un domo En cajitas Ahora sí Que ya Como a ustedes Les guste O les convenga A mí me gusta Ponerlas así Y ya pongo aquí otra Y así Así de a las Yo las Pues las pongo a la venta Pues Miren Y si no quedaría Mejor en un transparente Eh Sí pero se incrementa El costo El transparente Este me sale como a Cuatro cincuenta Cinco pesos Y si las doy Y si las doy En treinta manzanas Las tendría que dar En treinta y cinco Y ya no se desplazarían Igual Y este Este me sale como a Cincuenta centavos Entonces Un peso Este sale un peso El otro sale a cinco pesos Entonces Pues al final de cuentas Eso el cliente Lo va a tirar O sea El cliente Lo va a tirar Lo que importa Que se vea bien Es el producto final Este Aquí Debemos de De poner todo Nuestro empeño El empaque Solamente es para Que lo transporten Ok Lo que debe de ir De calidad Es nuestro producto Porque luego Porque queremos Un empaque Bien bonito Bien todo Lo prueban Y va a saber feo O Ha pasado ¿No? Entonces Así está Miren Y así Así las pongo Y ahorita les voy a Ahorita les voy a compartir Otra forma Lo que yo hago Son de pura fresa Porque les doy dos opciones También a veces De coro de pura salzamora Pero esas casi no se venden Estas Y las de fresa Son las que más se venden Por eso son de las que más hago Ok Miren Vean Y así las Les pongo una encima del otro Y las pongo así Miren Y así ya No le pones Agarragal ¿Qué es eso? No sé que sea eso Perdón Saludos Gemas Saludos hasta Barcelona Gracias por estar aquí Bueno Pues ya vieron Miren Así queda La tartaleta de fruta Es base de queso Con su crema pastelera Bien rica Voy a dejar una aquí Para que al final Hagamos una recapitulación De todo lo que hicimos Ok Y esto Este tipo de producto Le da un montón de vista A nuestras ventrinas Hace que se vea bien Bien bonitas Ok Bueno Voy a dejar una aquí Para que al final Recapitulemos Todo lo que estamos haciendo Rocio García No, no llegaste tarde Vamos empezando Apenas acabamos de decorar Esta tartaleta Dice Agaragar Y para No agaragar No Pues el agaragar Es este Grenetina No lleva Es como grenetina En que momento Se la tendría que poner No, no, no El agaragar Tiene función Que hace que cuajen Las cosas Eso no tiene sentido aquí Gracias Romina Muñoz Gracias por tu comentario Listo Bueno Ahora les voy a Les voy a mostrar Otra manera En la que yo Repito Aquí yo les estoy mostrando Como yo lo hago No como todo el mundo Lo debe de hacer O como todo el mundo Lo hace Como yo lo hago Como a mí me funciona Yo así se los comparto Ya a ustedes Podrán agarrar Su propio estilo Sus propias maneras Puedan decir Esto sí Esto no Y así No, ok Déjenme decir Guapita Ok Vamos a continuar Con las tres Pura fresa Los que preguntan Estas las hicimos ayer Las hicimos en vivo El live Está en YouTube El que quiera El que no vio el live ayer Y quiera aprender Cómo hacer estas bonitas Tartitas De Y nuestros pies Puede ir a ver el live Está ahí en YouTube Completito Ok Bueno Aquí Vamos a hacer Las vamos a decorar Con pura fresa Ok Vere cautiño No En 30 manzanas Yo Yo las doy en eso Ok Bien Ahora vamos a hacer Vamos a hacer Unas de fresa De pura fresa Ok Para eso vamos a necesitar Tantita crema Crema con la que cubrimos Los pasteles Saludos dulce Hasta indiana Miren Tantita crema Poquita nada más Para ponerle una basecita Ok Ok Miren Lo vamos a hacer de esta manera A ver aquí se ve Con nuestra manga Y nuestra duya Le vamos a poner Simplemente nada más Así tantito en medio Miren Hasta menos que lo que le pusimos De crema pastelera A las otras Esto Nada más es Para que de sabor Para que le de sabor A nuestra tartaletita Cuando Cuando La persona se la coma Ese sabor dulce De la crema Va a contrastar Con lo Con lo ácido Con lo ácido De la fresa Ok Listo Bien Ahora lo que vamos a hacer Ya saben Nuestras fresas Previamente lavaditas Vamos a Vamos a picar algunas Ok Vamos a hacerlo igual Ya saben que a mi me gusta Trabajar la fresa Por mitades No me gusta picarla Me gusta que cuando El cliente coma Siente el pedazo de fresa Entonces vamos a Ocupar por mitades Miren Vamos a Vamos a cortar Nuestra fresa Por mitades Hay que tratar De que De agarrarlas De los tamaños Igualmente así Parejitos Miren Cortamos el rabito Cortamos por mitad Vean Para que Eh Tengan una bonita Presentación Ok Listo Yo creo que con esas Es suficiente A ver Listo miren Ahora que vamos a hacer Vamos a poner Vamos a poner nuestra Fresa Pero vamos a Vamos a ponerla Bueno Yo Yo les recomiendo Que lo hagan De esta manera De la parte De De la De la parte Donde cortamos La ponemos así Miren Hacia adentro El piquito Hacia adentro Para que Queden así Como levantadita ¿Me entienden? Miren Y la fresa No tiene que ir Hasta la orilla De la tarta Ok Miren No debe de ir Hasta la orilla De la tarta Deben de dejar Un espacio Deben de dejar Un espacio Ya vieron Y vean Que se haga Como una montañita Arriba Ok Ya vieron Así debe de ser Bueno Así yo las acomodo Siento que así Se ven bien Ok Debemos de dejar Este espacio Aquí Ok Dice Maricarmen ¿Qué crema es? Es chantilly Con la que cubrimos Y decoramos los pasteles Ok Bien Y así vamos a ponerle En todas Hay que agarrar Que se Ya saben Que se haga Como un piquito En la parte de arriba Así Para que luzca Para que tenga Tenga este Cuerpo Que no se vea Toda plana Si vieron La de fruta La de fruta Tiene Tiene cuerpo O sea Se ve altita Se ve Así bonita Así Así debe de verse Carnocita Que se vea Con Antojable Miren No nada más Es agarrar Y echarle la fruta Y vámonos Ya cumplí Páguenme No, no, no Hay que hacer Lo que tengan Miren así Vean Ok Vamos a acabar De ponerlas Creo que si Me van a hacer Falta unas cuantas Miren Así Y esta por último Así Por eso les decía Miren Que en medio Lleva En medio Lleva Poquita crema Porque es para que Miren Vean como La recargamos La fresa Miren como Recargamos la fresa En el montículo De crema Ya vieron Todo tiene Su porqué Ahí recargamos Nuestra fresa En el montículo De crema Para que quede así Así les debe De quedar Ya vieron Dejar un espacio Y así hacia arriba Ok Bien Bueno Ya las tenemos Todas Todas con nuestra fruta Ahora Ahora que vamos a hacer Vamos a ponerles Su glase Para eso voy a ocupar mi disco Y lo vamos a hacer de esta manera Miren Yo aquí tengo Glaser rojo De la marca Ilza Frigo Ok Este es el glaser rojo De la marca Ilza Frigo Así Sin aguadarlo Ni nada Simplemente Que está a temperatura Ambiente Ya la pueden hacer Segundo Villegas Ahí en el tutorial En Ve a YouTube Ahí si la parto Estas ya Porque ya van para la venta Pero ahí en el tutorial Ahí las parto Y las probamos Si gustas ir a ver Estas en YouTube Ok Miren Vamos a ¿Qué vamos a hacer? Le voy a hacer Aquí un pequeño hoyito Pequeñito Pequeñito De este lado Miren Ilza Frigo Así como suena Ilza Frigo Así se escribe Así se escribe Miren Vean Así Y vean de aquí Del centro Del centro Hacia afuera Vean Le damos vuelta Y le vamos haciendo Del centro Hacia afuera Hasta donde acaban Nuestras fresas Miren Miren ¿Ya vieron? Ahí Hasta ahí Nada más Vean Dejamos el espacio Y cubrimos la fresa Y ahora Lo que vamos a hacer De una vez La vamos a terminar Con nuestra misma manga Que le pusimos Nuestro Nuestro Montículo De crema Le vamos a poner Una orillita De crema Miren Aquí con nuestra manga Que no tenga Creo que está tapada Vamos a ver Listo Tenía un pedacito Ahí de como de pan Listo Lo que vamos a hacer La vamos a poner Por toda la orilla Por eso les dije Que le dejara la orilla Vean Y listo Vean Ya vieron Vean Así queda Por arriba Y así queda Vean Y como ven Lleva mucha fruta O sea Va bien servida Como debe de ser Como siempre les digo No hay que hacer poquiteros Hay que hacer las cosas Como si fueran Para nosotros Ok A mi Esos lugares En los tacos O en donde sea En la comida Que te sirven ahí Que parece Que te lo están regalando No me gusta Pues ahí me gustan Las cosas bien Suficientes Bastas Ok Vamos a dejarla aquí Vamos a continuar Con las demás Este Ahí vamos Llevamos 83 mil Vamos a dar Tap tap Ahí écheme la mano Con sus tap tap Vamos a llegar A los 200 mínimo Que les parece En cuantas manzanas Pues yo Yo las doy En 30 manzanas Pero pues Las pueden vender Hasta en 40 Dependiendo Ahora si Como dicen Dependiendo El sapo La pedrada No Miren Ahí en el Maison Kaiser Las dan hasta En 70 70 manzanas En el Maison Kaiser O en el Este En la esperanza Igual Ahí valen Igual Como 50 Vean Y listo Miren como queda El mero ras Ya vieron Igual Ahorita Las vamos Las vamos A presentar Ahorita También vamos A decorar Los grandes Ahí tengo Los grandotes También les voy a Decorar Los grandotes Que hicimos También El pie De queso Grande Ahí está Vean Así Las vamos Las vamos Decorando Todas Con su Glacécito Rojo Y esa Combinación Del glacé Con el ácido De la fruta Y Y la cremita Y luego El queso Que la verdad Queda bien Delicioso Oh Es un buen Postrecito Vean Y así Le vas dando Variedad A la gente Ya tienes De fruta También puedes Hacerla De zarzamora Tartaletas De zarzamora También se puede Y se venden Bien también Y le dan Presencia A tu vitrina Ok Vean Ahí está Le dan Le dan vista Este es Glacé rojo De la marca Ilsa Frigo A mi me gusta Trabajar con Estas marcas De glacé Sabe rico Y Tiene buena Consistencia Y buen sabor Ahí está Ahí está ¿Cuántos días En vitrina? Pues Unos Unos cuatro días Sin problemas Cuatro días Sin problemas Pero no duran Pero no duran Tanto Estas se van Rápido Dos días Y ya Tienes que hacer Más Dos días Y ya Tienes que Hacer más Porque se acaban Ok Listo Ahí quedaron Miren Así deben de quedar Bien Ahora vamos a Ponerlas Igual De sus platitos De igual manera Le vamos a poner Su capacillo Ya saben Hasta el final Hasta que ya No la vamos a estar Manipulando Vean Su capacillo A todas Y las montamos En su empaque Donde se van A ir ya A la venta Ok Digo a mí Así es como Me funciona Yo así Implementé Mi manera De hacerlo A mí me funciona Ya ustedes sabrán Si le quieren Invertir más En domo Si las quieren Hacer así O Ahí si ya es Libre Albedrío No Miren Así Ya vieron Gracias Gracias por esas flores Gracias Ahí está Miren Vamos a ponerlas Todas Y ahorita Vamos a decorar El de El grande También Vamos a decorarlo Con presas Déjenme Llevo estos Para allá Miren Aquí tengo Mis Ok Si quieren Aprender a hacer Estas tartitas La base Ahí está Ahí está en youtube De paso a paso Todo el like De ayer Está completito No le edité Nada Lo dejé tal cual Muchas gracias A todos los que me están dando a seguir Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Ya casi vamos a hacer 40 mil Muchas gracias por su apoyo Estamos muy cerca Ya saben que Aquí yo les Les comparto Las recetas Como son No les escondo Ningún secreto Muchas gracias Muchas gracias Sandy L Betty Betty Usel 4246 Lisset Dalanis Cociné Cocinera José 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 No se alcanza a ver Ah José Saldaña Sandra Hinojosa Legaria Muchas gracias A todos Ya me están empezando a seguir Muchas gracias Con su apoyo Pronto vamos a hacer 40 mil Y vamos por más Gracias Lucy Lucy Ope Sandra Hinojosa Gracias Diana Gracias por esa florecita Gracias Hola Chavita Aguilar Gracias Muchas gracias A todos Sí Maggi Velázquez Ah no Magali Velázquez Sagrario Gracias Sagrario ¿Eres la pastelería Sagrario O eres Sagrario? Listo Ahora vamos a decorar Uno de estos Miren Hola Gregorio Gracias Yesenia Pineda Gracias por empezarme a seguir Saidee Gracias por esa flor Marisol Marisol Gracias Por empezarme a seguir Vean Este fue de los que hicimos Saidee Gracias Saidee Saidee Gracias por esas flores Gracias Ya vamos a llegar A los 200 mil Muchas gracias Sí Vamos a decorar El grandote Igual Les voy a enseñar Dos maneras Para decorarlo O sea Espero les Les gusten Y les funcionen Ya saben Aquí es opcional Ustedes lo pueden decorar De la manera Que ustedes gusten Yo nada más Les doy unas sugerencias Y ya ahora sí Que ustedes pueden Echar a volar Su imaginación Ok Dejen pongo Montar tantita crema Y en lo que se monta La cremita Vamos Vamos Gracias Gracias Todos los que me están Empezando a seguir Y Norma Gracias por empezarme a seguir Y gracias por su tap tap Gracias De verdad que Se siente bien padre Ver como vuelan Los corazoncitos Muchas gracias A mi se me acabó Mi cremita Voy a montar Otro poquito Dice El pie grande En cuanto Así solo Así solo Este Unas 120 manzanas Así solito Ya con la fruta Este Lo pueden dar hasta De 180 200 manzanas Rosa Beltrán Bienvenida Gracias Por estar aquí Soy de aquí De la ciudad de México Alcaldía de Xochimilco Bienvenida Y gracias por estar aquí Marisela Gracias por tu comentario Gracias La vi en rosa La vi en rosa Todo el proceso De como hicimos Las tartas Y las tartitas La galleta Y el queso Está en mi canal De youtube Ahí está el video Completito de like Te invito a verlo Ok Rocío García Ayer partimos Ayer partimos Si quieres ir a ver Ahí están En youtube Los partimos Para que vean Como se ve por dentro El queso La galletita La galletita Bien formadita Todo eso Lo hicimos ayer Marichu Saludos Hasta acabo San Lucas Gracias Silvia ¿Cómo haces Para que no se baje La crema Hay que darle Hay que darle Aquí Aquí es lo importante En la batidora Ok Vamos a ponerle Vamos a batir Nuestra crema Vamos a Le voy a poner Este que sobraba Aquí Ok Hola a todos Los que van llegando Muchas gracias Vamos Vamos a poner A mezclar Nuestra crema Porque Va a llevar Una base Miren Vamos a empezar Por las de fresa Ok Saludos Hasta California Rafi Gracias Rafi Maldonado Gracias Fabi Bienvenida Gracias Por estar aquí Me limita A la crema A mi no me gusta Usar cremas Montadas A mi me gusta Comprar cremas Miren Yo como les he dicho A mi no me gusta Las cremas Montadas Me gusta Crema líquida Crema líquida Y ya dio La Gracias Saludos Este es De la marca Asturias Es cremolet Es sabor nata Viene líquida Y a mi no me gusta Ocupar cremas Montadas Porque vienen Con mucha Mucha grasa Gracias Rosy Gracias Ya no te había visto Por aquí Gracias por estar Gracias por esa Rosquita Lourdes Ruiz Gracias Saludos Hasta Ecuador Gracias Gracias Dice Hay una Sí Sí me limita Sí Sí hay líquida De la marca Puratos Hay líquida De la marca Puratos De todas Las marcas Hay líquida De todas Ok Sergio Saludos Hasta Chile Gracias Gracias Por el apoyo Sergio Un abrazo Hasta Chile Gracias Saludos Hasta Miami Hasta Miami Gracias Cliente de León Gracias Saludos Buena vibra Al fin Dice Yo a todos Los Gracias Rosy Muchas gracias Sí Gracias por el apoyo Miren Esa viene líquida Y vean Viene consistencia líquida Y yo la trabajo Para que quede así Miren Ok Gracias Hasta Perú Hasta Venezuela Muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por estar aquí En el live Bien Miren Ahora lo que vamos a hacer Vamos a empezar Con la de fresa Ok De igual manera Vamos a agarrar Con nuestra manga Y le vamos a hacer Una camita Para que poner Nuestra fruta Ok Saludos Hasta Puebla Gracias De que marca es Dice Maritza Es de la marca Asturias Aquí está Miren Saludos Hasta la unión americana Quina Paredes No Así como viene la crema No le pongo nada Así directa Miren Le vamos a poner Igual que las chicas No le vamos a poner Hasta la orilla Miren Así nada más Hasta aquí Ok Ahí está Así Y listo Así con eso es suficiente Les digo Esto es para que dé sabor Para que también Para que nuestra fruta Repose Y no se esté moviendo Porque luego ¿Qué pasa? Si no le ponemos esto Se empieza a patinar Si el cliente Se la lleva a casa Y se empieza a hacer La fruta fea Entonces esto va a hacer Que nuestra fruta Quede bien bien pegada Ok Vamos a Con nuestras fresitas Cargolas 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 Micronas Cuervos Computadoras O algo Que cierro Que el tiempo Que vengan Se compra Portiones Cuervos 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 Tipas Cargolas 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 Cuervos Cuervos ¡Gracias! ¡Gracias! Listo, ya regresé Ya regresé, es que me fui a esconder del del fierro viejo, si no capaz me lleva el güey Me fui a esconder del del fierro Me ve y me va a querer llevar, va a decir Eche fierro viejo ya, vámonos pa'l bulto ¡Exacto! Y miren, yo hice perderte esto Listo, miren, lo que vamos a hacer, vamos a hacer Igual, de igual manera No, si, hay que tener precauciones Ya por eso mejor me fui y me escondí Miren, igual Ya saben, vamos a partirlo a Por la mitad Ya saben, siempre, por la mitad Igual vamos a, ahorita les voy a decir Como me gusta acomodarlas Sin el rabito Nada más vamos a A poner nuestra Nuestra fresa por mitad Nuestra fresa por mitad Yo he visto muchas personas que a estos pais Le ponen la fresa fileteada Pero la verdad es que se ve A mi gusto Se ve mal Se ve bien pobretón Ahí se ven las rebanaditas hasta extendidas Hasta las ponen así para que No, y las dan en el mismo precio Yo esta, yo esta Digamos, yo esta la doy este En 200 manzanas Pero pues le echo bien Ahora si le echo que sepa No No Miren Vean Vean Con el corte hacia afuera Así Miren Y la voy Le voy poniendo así toda la La orilla Juntitas Ok Ok, para que se vea padre Se vea bonito Miren Denise Gracias por esas flores Gracias Denise Por esas 20 rosas Y por ese lado Gracias 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 por ese tiktok Muchas gracias Que te escondas otra vez Ahí viene otra vez No manches No, ya No, no dejo que me lleve Miren, y luego le ponemos la segunda hilera así Vean Pero igual Toda la fresa Así juntita Y en medio Se la ponemos así de esta manera Miren En medio ya la ponemos al revés Para hacerle como la florecita Miren Vean Así Vean Al final O sea las dos Van hacia adentro Y luego la última Hacia afuera Gracias Denise Por esas maracas Gracias Ya vieron Así miren Ok No, yo les pongo A mi no me gusta ponerlas del lado blanco Porque siento que pierde color Y más que va a llevar el glacé rojo Pues el ponerlas así Va a intensificar el color del glacé Ok Si Si, ya volvió El fierros viejos No, pues ya no me Ya no salgo Aquí me quedo Ja, ja, ja Miren igual Vamos a ponerle glacé Ay, a ver si me alcanza Ah, si, si, ahí tengo glacé Del de las Ahí tengo glacé del de las Este, ¿cómo se llama? De que le pongo los pasteles De que le pongo los pasteles Miren Vamos a ponerle este que está más Hasta la orilla Para que vean que si es en vivo Este en 200 manzanas Yo lo doy en 200 manzanas Yo Pero vean cuánta fruta lleva Dice que está muy barato Está barato en 200 manzanas No, es que aquí Aquí este Aparte de que hay mucha competencia Luego dan bien barato Casi que regalan las cosas Entonces O sea, hay que irse adaptando al mercado ¿Vale? 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 Miren aquí tengo del de De que le pongo los pasteles El que ya tengo preparado Como ya no me alcanzo el de la manga Miren Listo Que vaya bien cubierta toda la fresa Miren, así Toda la fresa bien cubierta Y como les decía Me gusta ponerla así Del lado donde está rojito Para que luzca Si le pongo del lado blanco Pues hasta se De tal vez se va a perder Y así como que resalta más el rojo Pero ahí sí Ahí como les decía Ahí hacen gustos, ¿no? Y aquí con mi duya Con la otra manga De la... Que la más... Que es más gruesa Que quedamos que era del 67 Número 67 esta manga Le vamos a... Le vamos a poner este... Igual la orilla con crema Miren... Le vamos a poner la orilla Pero yo se la voy a poner de esta manera Miren... Dice... Fanny... Pues no te recomiendo Porque va a estar muy dulce Y si se ocupa bastante Es mejor es ponerle glacé Juan Duran... Soy de aquí de la ciudad De México De la alcaldía Xochimilco Miren... Ahí va... Debe de ser unos duyazos grandes Para que sobrepase la fresa Por eso ocupo la... La manga que es más grande Digo... La duya que es más grande Para que se... Le dé más... Le dé más volumen al pie Miren... Ya vieron cómo... De qué tamaño están Y miren... Ya lo ponemos en su base Ahora sí... Ya que no lo voy a manipular Ya que nada... En su base... Miren... Y así queda... ¿Vay de qué es? Preguntan... Pues... ¿De qué crees que sea? Sarai... Sarai... Miren... ¿Ya vieron? Dice Vic... Que si tú compras los insumos con el linge... Sí Vic... Ahí compro... No todo... Pero muchas cosas las compro con el linge... Miren... Miren... Este... Este domo es de 23 centímetros... Ahí está... Miren... Ahí está... Ok... Listo... Bueno... Así queda este... El de... El de fresas... Ok... Gracias Verito... Gracias... Gracias... Listo... Ahí quedó nuestro pie de fresas... Esta es la que fue la que hicimos al principio... Tartaletita de fruta... No te preocupes Paola... La receta está en YouTube... La puedes ir a checar ahí... Aquí está la de fruta... Y aparte hicimos unas pequeñitas también como esa que acabo de hacer de fresa... Ok... Ok... Y ahora miren... Vamos a decorar esta... Esta la vamos a decorar con fruta... Gracias... Desi García... Gracias... Abby Galván... Puse el 46... 65... Gracias... Tania Díaz... Gracias por empezarme a seguir... Gracias... 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 Dice... Dice Litsi... A la tartaleta también le puso glacé... A la... A la de fresa sí... A la de fruta no... A la de fruta lleva... Bueno... Le lleva glacé transparente... Gracias Verónica... Por ese... Por ese corazón... Gracias... Gracias... Muchas gracias... Patti... CM 84... Ángel 245... Marisol... Sí... Medio... Donatello... Gracias por empezarme a seguir... Muchas gracias... El Kiwa... Sí... La base es... Es galleta con queso... Es este... Y ya va decorado... Rosy... Gracias por ese pandita... Muchas gracias... Los que quieran aprender a hacer la... La... Esta... Esta base del pie... El... Está el video completito... En YouTube... Eh... Lo acabo de subir... Ayer hicimos esto... Ayer lo hicimos... Y ve que les dije... Hoy... Mañana lo decoramos... O sea... Hoy... Entonces... Ese live de ayer... Completito lo subí en YouTube... Para los que quieran ir a saber... Cómo hicimos la pasta... La receta... El proceso... Temperaturas... Vean cómo se ve cortado... Todo... Directamente allá... Ok... ¿Cómo se llama tu canal? Eh... Edgar González... Mi canal en YouTube... Se llama igual que aquí... Clan Cakes... Este... De hecho aquí en mi... En mi... Este... En mi perfil de TikTok... Ahí está el icono de YouTube... Lo aprietas... Y te lleva directo a mi canal... Sin que te salgas de... De TikTok... Para que no andes buscando... Ok... Abby... Hola... Buenas tardes... Abby... Saludos a ti... También saludos a Nyoñita... Un saludo para las dos... Gracias... Gracias a todos los que me están dando... Empezar a seguir... Muchas gracias... Gracias Elkigua... Por empezarme a seguir... Chan07... Gracias... El glaseado de la fruta... Fue este... Mira... Es de la marca Ilsa Frigo... Ok... Ana... Buenas tardes... Rocío... Gracias... Bien... Vamos a empezar... Ahora con el de... Con el de fruta... Vamos a ponerle... Una crema de crema... De crema pastelera... Ok... De esta misma manera... Miren... Esta es crema pastelera... Es de la marca... Lechef... Que es de la... De la cremería americana... Pero ustedes pueden ocupar... De la que ustedes consigan... O de la que tengan... O de la que quieran... Hay de Chantillí... Hay de San Antonio... Hay de Puratos... Todas las marcas... Tienen su... Su crema pastelera... Hay que ponerle una... Este... Una capita gruesa... Miren... Vean... Cómo está gruesa... Ok... Crema de pastelera... Crema de pastelera y manjar... Es lo mismo... Pregunta Rigoberto... Creo que en algunos lados... Así le dicen... Este... Más que nada en Sudamérica... En algunos lados... A la crema pastelera... La conocen como manjar... Creo que es lo mismo... No te lo podría asegurar... Realmente no estoy seguro... Pero... Creo que sí... En lo que le llaman manjar... Este... A lo que nosotros llamamos crema pastelera... Ellos lo llaman manjar... Creo que sí... Pero no te lo podría asegurar... Te digo una mentira... Si lo confirmo... Melinita de Facebook... No te encuentro... Ponle así como aquí... Las mismas letras... Clan... Cakes... Y tengo la... Tengo la misma foto... Con el chocolate... Tengo la misma foto... Este... Ahí... Ahí... Ahí aparezco... Claro que sí... Abril Smith... Sí... Sí... Creo que sí es lo mismo... No estoy seguro... Pero... Ok... Bueno... Dicen que sí es... Bueno... A esta le vamos a poner... Este... De una vez... Nuestra... Nuestra orilla de crema... Para que aquí sí... Nos va a marcar... Como... Hacia dónde vamos a poner... Leonel López... Gracias por esa flor... Miren... Le vamos a poner la orilla... Miren... Igual... De igual manera... Debe de ser grande... Con volumen... Para que la fruta repose... Y sea lo que va a contornear todo... Ok... Es crema pastelera de la marca... Este... Esta es... Lechef... Es de la cremería americana... Se llama Lechef... Pero... Yo regularmente ocupo la de la marca Chantilly... Me gusta más el sabor de la de la marca Chantilly... Pero ahorita no la encontré... Por eso siempre cuando no hay de Chantilly... Compro de la de Lechef... Son las dos que más me gustan... Miren... En Chile es cajeta... Dicen... Ah no... Nosotros lo que conocemos en cajeta aquí... Es lo que ustedes conocen allá... Como la leche quemada... Gracias Pati... Por empezarme a seguir... Gracias... Ok... Ahora vamos a ponerle... Este... Igual unas fresitas... Luego le vamos a poner unos duraznitos... A que se vea bien padre... Ya saben... Miren... Vamos a decorarlo aquí con este... Ok... Aquí están... Vamos a buscar unas fresitas de buen tamaño... Para que... Sean toda la orilla de nuestra... De nuestra tarta... Ok... Esa es una tarta de... Tarta de frutas con base de queso... ¿Se acuerdan también los que... A ver... A ver quién de aquí estuvo el día que hicimos la tarta de fruta en base de tres leches... Si se acuerdan que hicimos una tarta de fruta con base de tres leches... ¿No? ¿Quién estuvo ese día? A ver... Pónganmelo ahí... ¿Quién estuvo conmigo ese día? Por favor... Para que vean cómo... Ahí tenemos... Ya va con esta... Les enseño tres diferentes formas... De hacer tartas de fruta... Ok... Y también... Y les voy a enseñar... Hay otra... Que es la más clásica... La más conocida... Mira Adriana... Adriana sí estuvo... Usher 7092... También estuvo... Ok... Liz... La Lush... Pregúntale a todos ellos si le están... Sí... La Lush... Wilchis... Ale... Ale dice... Si se gana bien... Pues... Para vivir tranquilo... Todo depende... Pero como les dije... Nunca lo hagan por dinero... Pero háganlo por gusto... Y después el dinero llegará solo... Fátima... O sea... Pues ya vieron... Wilchis 2... Ya vieron... Hicimos la tarta de fruta... Con base de tres leches... Ahorita estamos haciendo... Base de tarta de fruta... Con... Con... Con queso... Ok... Bien... Para que... Pues vayan ampliando ahí... Gracias a todos los que estuvieron ese día... Paco... ¿Cuándo haces cubiletes? Ayer hicimos... Ayer hicimos cubiletes... Precisamente ayer hicimos cubiletes... Miren... Estas como van a ser... La fresa va a ser para decorar tarta... Aquí sí le vamos a echar el... 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 El glacé neutro... Ok... Miren... Porque... Si no el rojo con la... Cuando la demás fruta... Se va a ver feo... Entonces en este caso sí le vamos a poner... Nuestro glacé neutro... A toda nuestra frutita... Miren... Toda nuestra fresa... Que vaya bien... Bien cubiertita... Toda... No importa Paco... El... El... El live... El de ayer está en YouTube... Lo puedes ir a ver... Donde hicimos estas tartas de fruta... Y donde hicimos también unos cubiletes... Ahí está la receta... El paso al paso... Todo... Puedes ir a verlo ahí... Lo tengo... Ya lo... Ayer en la... A la... Como a la una de la mañana lo subí... Ok... Y miren... Le vamos a ir poniendo las... Las fresas así... De hecho en Facebook les avisé que ya estaba el video... Les puse... Que ya estaba el video... Tanto ese como el de la... El de las gelatinas de fruta... También es... El de las gelatinas de fruta sí está editado con los puntos... Más importantes... El de ayer sí está corridito... Ok... Listo... Miren... Vean cómo queda... Esta es la primera parte... Preguntan este... Y ve... Este también lo más... Sí, yo creo que sí... Yo creo que también lo subo... Para que si tienen alguna duda... O algo no... O no les respondí algo... Este... Ahí ya... Este... Tal vez ahí ya... Miren... En Facebook... En YouTube... En mi canal de YouTube... Está el video de ayer... Cómo hacer los cubiletes... Las tartaletas y el pie... La receta de la pasta... Y la receta del queso... Hasta las hice... Hasta las hice dos veces cada una... Para que no quedara dudas... Estos son de 27 centímetros... Y los de las tartitas... Y los de las tartitas son... Son estos... Los de las tartaletas son estos... Y estos son de 27... Vamos a cortar nuestro durazno... Sí, ayer... Hasta dos veces hice la de la pasta... Y dos veces hice la del queso... Para que no quedara duda... Un pastel de 5 kilos... Para cuántas personas alcanza... Me preguntan... Como les digo... Para que saquen sus medidas... Siempre recuerden... Un kilo... Es para 10 personas... Ok... Dulca Car... Dulca Corso... Hice el pie... Y fue un éxito... Gracias... Gracias por confiar en la receta... Muchas gracias... Un kilo de pastel... Es para 10 personas... Así se saca la medida... Entonces si es de 5 kilos... Es... Para 50 personas... Aprox... Una rebanada de las... Que te dan en los salones de fiesta... De 100 gramos... Así está estipulado... O sea... Así está la medida... Ya de ahí depende... ¿No? Y la receta de los roles de canela... Me la bajó YouTube... Yo creo que la voy a volver a hacer... Y la subo... Porque me la bajó YouTube... Por la música... Como tenía las meras con biotas... A YouTube no le gusta... Y me lo bajó... Pero voy a volverlo a hacer... Y ya lo voy a volver a subir... Por eso les dije... Luego, luego... Véanlo... Véanlo... Porque YouTube ya me mandó advertencia... Y me lo va a bajar... Vean... El durazno... Como es para tarta... Les recomiendo que hagan un corte grueso... Ok... A ver... A ver... A ver... Aquí algo que... Leí... Alcancéle algo que me gustó... Tania JM... Quiero hacer esas recetas... Para aprender más adelante... Venderlos y comprarme una batidora... Exactamente... Ese es el procedimiento... Empiezas con lo que tienes... Exactamente eso... Así debe de ser... Con lo que tienes... Y después con lo que ganas... Te compras lo demás... Yo así empecé... O sea... A pesar de que llevo muchos años... Yo nunca me había hecho de mis cosas... ¿Qué fue lo que hice? Yo empecé... Batiendo con este... Con batidora de mano esa... Con la que monta para... Para este... Capear los chiles rellenos... Con esa batidora empecé... También mis masas las hacía a mano... Y horneaba en el horno de la estufa de la casa... Así empecé yo... O sea... Bueno... No aprender... Sino cuando... Ya empecé a independizarme... Cuando empecé la aventura de... De ser el emprendedor... Así empecé... Yo así empecé... Y después... Con el tiempo... Mis mismos pedidos... Mis mismos pasteles... Mis mismos productos... Me fui dando para irme comprando... Después ya me compré esta batidora... La chiquita... La Hamilton... La de 7 litros... Y después me fui comprando moldes... Y después me fui comprando cuchillos... Y... O sea... Gracias a Dios... Con la experiencia ya que yo tenía... De haber trabajado... Este... Ya en ese entonces... Unos... 17... 16 años en panaderías... Ya se vea lo que yo necesitaba... Entonces compré moldes de gelatina... Compré moldes para pastel... Gracias Barquito... Gracias... Y empecé a comprarme mis cosas... Y poco a poco... Ya cuando me di cuenta... Pum... Ya tenía bastantes cosas... Lo necesario para empezar a trabajar... Entonces así empiecen... No quieran... Este... Nadie... Bueno... Los que puedan... Pues... Qué bueno que pueden ir... Y comprar un jalón todo... Pero si no... Con lo que tenemos en casa... Hay que empezar... Bueno... Miren... El durazno les decía... Que hay que cortarlo así... Un poquito ancho... Y lo vamos a ir ensamblando de esta manera... A ver si ahí sí se ve... De la... De la... De la tercera parte... Ponemos encima el otro... Miren... A ver... Lo voy a poner de cerca... Para que lo vean... Vean... Empezamos aquí... Y a la tercera parte... Le encimamos el otro... Ok... Y luego... El otro... Vean... Para que dé ese efecto... Gracias UC68 por ese corazón... Gracias... ¿Ya vieron? Así como va encimadito... Para darle ese efecto... Ese efecto bonito... Gracias... Ok... Y después para cerrar el círculo... Ahí lo vamos a... Lo vamos a levantar la otra parte... Miren... Este es importante para que cerrarlo... Lo ponemos aquí... Y levantamos el primero que pusimos... Y lo ponemos por detrás... Y listo... Ahí cerramos el círculo... Vean... Vean... Le puse... Levanté este... Y así lo puse aquí... Ok... Dice... Los cubiletes... No vendo cubiletes... Jani... Ah no... Jani no puso eso... Jani... No gracias... Viva... Se va a ver bien bonito... Dice Ana... Hoy haré cubiletes... Mándame fotos... Jani... Cuando los hagas... Ana... Yo en Chacón... Yo no vendo cubiletes... Vijo... Esos nada más... Los hice... Los hice nada más... Para mostrarles... Cómo hacerlos... Y pues esos ya... Nos los comimos en casa... Aquí no vengo... No... Yo no vendo cubiletes... Este no me doy abasto... Ya tal vez más adelante... Sí... Ok... La crema pastelera... Es la amarillita... Sí... Sí Fani... Y entonces... Bueno... Ahora lo que vamos a ponerle ahí... Miren... Manzana... Ya saben el truco de la manzana... La manzana es un producto... Que se oxida fácilmente... Los que ya me siguen... Desde hace tiempo... Ya saben de memoria... Este truco... Pero para los nuevos... Les digo... La manzana... Es un producto... Que si tú lo dejas al interpedie... Se... Se oxida muy rápidamente... Entonces aquí hay dos trucos... Uno... Que la cortes grueso... Para que el pedazo de fruta sea grande... Y esa humedad... No se vaya... Esa es una... Y otra... Que lo cubras bien con brillo... En la manera en la que yo te estoy enseñando... Para que... No se haga... Feo... Saludos hasta Brasil... Antonio... Gracias... Saludos hasta Brasil... Grandes reposteros y pasteleros... Ahí en Brasil... He aprendido muchas cosas... Viendo videos de Brasil... Miren... Hay que cortarlo grueso... Vean... Saludos hasta Chile... Hasta Tampico... También gracias... Miren... ¿Ya vieron? Y miren... Vamos... Le vamos a poner nuestra fruta así... Saludos hasta Perú... Hasta Barcelona... Hasta Tijuana... Muchas gracias... Gracias... Gracias Marta Tejeda... Gracias por esas flores... Gracias Car... Carly... Gracias... Gracias... Hasta Tangamandapio... Saludos... Gracias... Carmen Medina... Pues aquí... Aquí aprendes... Aquí... Aquí... Les digo que les doy las cosas... Que sí sirven... Perfecto... Ada... Gracias... El domingo... El domingo hacemos la pizza... Miren... Y la manzana... Se la ponemos de esta manera... Se la lleva como si... La llevamos de esta manera... Igual... Así... Le encimamos... No... Están muy grandotas... Pero ahí se ven bien... Ahí está... Ahí está la manzana... Y recuerden... Bien cubierta de su glacé... Ok... Para que se vea padre... Y ahorita... Y ahorita ya nada más... Miren... Al final... Le vamos a poner unas... Le pueden poner cerezas... Yo le puse salsamoras... ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Cómo quedó? Bellita... Bellita... Gracias por empezarme a seguir... Saludos hasta en el Guasahuacodio... Chisco... Gracias... La crema pastelera y la crema... No... No es lo mismo... La crema batida es la que se le pone a... La que le ponen en los cafés... Ahí en el Starbucks... Y esos lugares... Eso que le ponen arriba... Esa es la crema batida... La crema pastelera es esta amarillita... Y la crema para batir... Es esta que usamos para cubrir pasteles... ¿Ok? Miren... Aquí tengo mi domo... ¿Cómo aparezco en YouTube? Este... Aparezco igual como Clan Cakes... Para que te sea más fácil encontrarme... Este... Lo que puedes hacer... Este... Es vete a mi perfil de aquí... De TikTok... Donde dice... Me gusta... Seguidos y seguidores... Y tiene la foto arribita... En círculo... Bájate... Y ahí está el icono de YouTube... Lo aprietas... Y ahí te manda directo a mi canal... Ahí tengo todas estas recetas... DGN... ¡Hola! DGND... ¡Hola! ¡Buenas tardes! Miren... Mari, Raimundo... ¿Qué le pongo a la fruta? Es la C... De la marca Ilse a Frigo... Marta Tejeda... Sí, Marta... Vean... Ahorita que acabe el live... Vean mi canal de YouTube... El primer video que va a estar ahí luego luego... Es el donde hicimos la tarta... Hicimos la pasta... Hicimos el pie... Hicimos las tartitas... Y ahí te explico... No vas a tener una sola duda... Te lo prometo... Después de que veas el live... Y como le puedes adelantar... Y regresar... Pues ahí vas a poder ver... Y resolver todas tus dudas... Siempre trato de ser lo más específico posible... ¿Ok? ¿Qué molde es este? En el que lo hicimos es de 27... Y este de aquí... Es de 23 centímetros... A ver... Dice... Mili... El glacé... ¿Ok? ¿Es como este que hacen ustedes de colores? Es el mismo... Mili de Argentina... Mira... Es el mismo glacé... Nada más que sin color... Mira... Gracias Marta... Gracias... 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 Gracias de GND... Gracias... Ok... Ya les dije... Este es de 27... 27 centímetros... Garci Nancy... La crema pastelera... Eh... Vete a mi canal de YouTube... El... El... Creo que el segundo video que tengo... Te tienes que ir hasta los del principio... Eh... Después del que hago los bombones de chocolate... El segundo... Esa es la crema pastelera... Puedes ir a verlo... Ahí está... Ok... Así está... Igual... Ya está... Yo la doy en... 230 manzanas... Pero vean... Está bien rico... Ya que me dijeron que está barata... Yo creo que también voy a dar más cara a la de las fresas... Les haré caso... Miren... Dice... La crema para batir y la chantilly es diferente... No... La crema para batir... Y la chantilly son lo mismo... La para batir... Que es como esta... La crema batida... Esa es otra historia... Ok... La crema pastelera es horneable... Sí... Gracias Nicolás... Gracias por ese... Por ese apoyo... Esas buenas vibras... Las zarzamoras también llevan glacé... No... Las zarzamoras no les pongo glacé... Porque se hacen feas... En el F está más barato que en Guadalajara... Y... Pues andan en lo mismo... Yo digo... No... Más o menos... Ahí está... Miren... Ahí quedó... Que se pase... Me está pasando por qué... Peque... Ya... 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 Ya...